¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos alí? Estamos en la caspa Aiz Bin Haddo, una fortaleza conocida en la zona de Warzaza, 25 kilómetros. Entonces, Bin Haddo son grupos beriberes que vivían aquí más de 400 años. En la caspa también muy de su tica, y fue antes una parada muy importante para los caravanas, que viene de Marrakech en dirección de Warzaza. Y también han hablado de muchas películas, como el Cladiator, con este famoso actor llamado Russell Crowe, y también Friends of Persia, Indiana Jones, también, Jesus of Nazareth, y muchas películas más que Bin. Alí es nuestro guía que nos está acompañando desde Fez hasta Marrakech. Alí nos lo hemos presentado. Encantado. Gracias por ver el video.